Buenas tardes a todos, señoras y señores académicos, profesores, señoras y señores. Es un honor y un placer darle la bienvenida a la mesa redonda o coloquio sobre cambio climático y sus efectos en la agricultura malagueña en el caso de los cultivos subtropicales. Quiero excusar la presencia del presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, don José María Ruiz Povedanos, que nos ha pedido asistir finalmente al acto. Le damos las gracias a él por la acogida aquí en la Económica, como siempre, y sobre todo las gracias a los ponentes que hoy de verdad es lo lujo que tenemos para tratar este tema. Simplemente resaltar dos ideas. El coloquio de hoy nos sirve para resaltar la transversalidad y la relación que debe haber entre áreas de conocimiento en la actualidad y así vamos a abordar aspectos como la biología vegetal, la geología física, el suelo, la biología molecular y la bioquímica y todo ello aplicando la ciencia al conocimiento y al efecto práctico para la sociedad. También el acto de hoy es un ejemplo del fruto que da la colaboración entre instituciones. Tenemos presente la Sociedad Económica de Amigos del País, representantes de la Universidad de Málaga, del Instituto La Mayora y de la Academia Málaga de Ciencias. Y dentro de ellas, los coordinadores de dos secciones, aunque todas podían estar relacionadas con el tema, como son las ciencias naturales y como es el territorio del medio ambiente. Como el profesor Heredia Bayona va a presentar a los ponentes, yo simplemente darles las gracias a todos por su asistencia y seguro que vamos a disfrutar de un acto excelente. Felicidades a todos y todas de esta tarde. Le diría esta hermosa tarde a la que esta lluvia, que su leyenda esta lluvia, realmente es bonito, realmente es cautivador, sin duda. Y lo he echado aún a menos. Bueno, además el tema, todos sabemos del tema en el que vamos a intentar hablar, el cual voy a ser el maverador, en esta sesión académica, como bien ha dicho Fernando Orellana, creo que el tema no necesita presentación, en absoluto no necesita presentación, en el sentido de como tema. Especialmente, todos sabemos que en las últimas semanas, en los últimos meses, pues ha proliferado una cantidad de eventos a nivel de nuestra provincia, sobre todo en Málaga capital, de reuniones, de informes, de mesas redondas, etcétera, etcétera, pues todo relacionado con el tema que nos ocupa. Con el tema, sobre todo, de la sequía y, ¿por qué no?, también decirlo con la relación con el cultivo de frutos subtropicales. Quizás, como dicen algunos, pues todo este tipo de actividades, pues quizás ya han llegado un poquito tarde, en el sentido de que estamos inmersos en el tema que ya saben. Pero bueno, creo que vale la pena, esta tarde, pues hacer una reflexión adicional, además de la mano, pues de dos científicos expertos, en lo que es el título, que todos están viendo en las pantallas. Voy a hacer una brevísima presentación de nuestros invitados, al visitar el profesor José Damián Ruiz Sinoga, Él es catedrático, creo que en la Escología Física Correcto, de la Universidad de Málaga. Fue vicerector de coordinación y planificación también de la Universidad de Málaga y presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de la Nieve entre el año 1998 y el año 2001. Es académico de número de la Academia Malaria de Ciencias, la que es coordinador de la sección de Territorio y Medio Ambiente. Es director del Instituto Universitario de Hábitat, Territorio y Digitalización. Especialista en análisis de procesos, riesgos y vulnerabilidades territoriales en el marco del cambio local a diferentes escalas, entre las que destacaría en la optimización del recurso hídrico mediante técnicas experimentales y control ideológico de suelo. Ha participado y participa en diferentes proyectos competitivos de investigación y cooperación en ómico, autonómico, nacional y europeo y autor de numerosas publicaciones científicas. A mi izquierda está el doctor Inés Belmaza, el doctor en biología vegetal por la provincia de California y en la actualidad profesor de investigación del Consejo Superior de Educación Científica, trabajando en el Instituto de Horticultura, Subtropical y Biterránea La Mayor. Ha coordinado numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales y contratos con el sector privado relacionados con estudios de diversidad genética, caracterización y conservación de germoplasma y biología reproductiva en frutas tropicales y de quimas templadas. He invitado frecuentemente como conferenciante por entidades públicas y privadas de numerosos países, editor de varias revistas científicas y ha servido premios internacionales de gran categoría como el Hans Berensky Foundation de Sudáfrica en el año 2013, a la vez que es miembro honorario de la American Botanical Society de los Estados Unidos desde el año 2016. Muy bien, bienvenidos a los dos y muchísimas gracias por participar en este coloquio que queremos, pretendemos que sean lo más flexible que podamos. Yo tengo aquí algunas cuestiones que sigan simplemente del destril y bueno, aunque alguna va más dirigida a uno que a otro, pero que bien es posible, podéis, podéis venir el momento en que lo procedéis oportuno. Empezar por lo que voy a decir es casi un tópico, pero vamos a arrancar de alguna forma. Por cierto, se me ha olvidado de decir, vamos a intentar estar como de coloquio aproximadamente una hora y después de una hora y cuarta, una hora y veinte, perdón, los veinte minutos que añado, pues a preguntas por parte del público. Como bien tengo escrito por aquí, siempre los mayores, nuestros mayores, nos dicen que siempre ha habido sequías, pero esta situación que estamos teniendo, evidentemente todos lo achacan a una consecuencia del cambio climático. Yo le preguntaría a José Damián, que esa afirmación, todos la hemos oído, hasta qué punto es cierta o realmente utópico. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y por estar aquí, estoy encantado. Una vez más, me parece que con relación a la sequía, esta es la tercera vez que... Es el último mes y medio, ¿no? Estaba con la sala totalmente. Bueno, efectivamente, bueno, cuando se habla con gente mayor y plantean la problemática de la sequía, siempre hay una sequía, claro. El problema aquí ahora, fundamentalmente, refiere más bien a las consecuencias, ¿no? En que, es decir, la sequía es una circunstancia, una anomalía recurrente en el Mediterráneo, ¿no? En la que, en una situación en la que debería llover, no llueve, y con lo cual, un clima que se caracteriza por tener un gran periodo de no precipitación, de ausencia de precipitación, es el hecho de que en medio, cuando tendría que llover o no llueve, pues alarga extraordinariamente ese periodo, con toda la serie de consecuencias, digamos, ecosistémicas, en general, ¿no? Y también socioambientales. El problema es que, bueno, para eso se construyeron y se construyen unas infraestructuras que, de alguna forma, pretenderían salvar ese periodo de crisis hídrica, ¿no? Bueno, por ejemplo, los esbases, ¿no? Están para eso. ¿Qué está sucediendo especialmente en esta última sequía que estamos viviendo, no? Primero, la sequía va por varios, por así decirlo. No todas las zonas que además tienen la misma sección de sequía. Especialmente la más afectada es la zona de la salquilla. La segunda, si comparamos el volumen de la lámina de agua, la situación de la lámina de agua con sequías anteriores, nos podemos dar cuenta que la lámina de agua está bastante más baja de lo que debiera estar en relación a la ausencia de precipitación. Con lo cual, efectivamente, hay más evapotranspiración como dinámica de cambio climático. Bien, ¿de acuerdo? Pero en el balance general lo que nos damos cuenta es que nos falta agua, ¿no? Podríamos decir, aquí nos falta agua. ¿Dónde está ese agua que nos falta? Pues probablemente porque hemos tirado más de la cuenta del embalse cuando no debiéramos haber tirado tanto del embalse. ¿Por qué hemos tirado más de la cuenta del embalse? Pues probablemente porque en todo ese periodo se ha producido, se ha disparado la superficie de unos cultivos demandantes de agua. Bueno, me quedo ahí, ¿no? Ni muy de perfecta, te van a entrar a perder agua. Porque el otro día decíamos más o menos que, a fin y al cabo, y puede ser, los cultivos ososubicales te mandaban más o menos la misma cantidad de agua que los cítricos, ¿no? Bueno, ya entraré a nuestro. Bien, está claro que parece que, ya que nos vamos a tener otra manera, es un periodo donde no existía, pero ya hay situaciones de déficit físico. Ahora la pregunta que vino especialmente ahora, también va a elegir a la que nos hablan vino ahora a Iñaki. Málaga, evidentemente la provincia está afectada, se puede hablar de montaje económico por el tema que nos ocupa. Hablamos de turismo y hablamos de agricultura, en el caso del cultivo de sus propietarios. Ahora son estas cosas distintas, pero evidentemente el origen del problema es el mínimo. Y significaría esto, y quizás se empezará un poco con conclusiones, pero no, que creo que vale la pena abordar los principios, significaría esto, que tenemos que establecer límites al desarrollo, y hablando de dos motores como el turismo, insisto, y la agricultura de sus tropicales. ¿Cuál es tu primera aproximación? Sí, bueno, primero nada, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con todos vosotros hoy. Y sí, efectivamente, cuando analizamos lo que ha pasado en los últimos años, también en relación con lo que comentaba José Damián, yo creo que se ha hecho una evolución de la agricultura en la comarca, sobre todo en la exarquía, a espaldas un poco del cambio climático. O sea, que teníamos indicios y sabíamos desde hace años que la situación que nos esperaba era una situación de sequías cada vez más largas de duración y más extremas. Y entonces, posiblemente, lo que no se ha hecho ha sido una buena gestión de los recursos hídricos y de plantar en función del agua disponible y no al revés. Muchas veces lo que se ha hecho ha sido plantar en zonas en las que no había suficiente agua y después demandar que llegase agua a esas zonas. Y, por tanto, yo creo que sí, yo creo que lo que hay que hacer es una buena gestión de los recursos hídricos, de los diferentes, que eso luego podemos hablar con más detalle de cuáles tenemos disponibles y hacer dimensionar las hectáreas de cultivo, de cultivos subtropicales y de otros cultivos en función del agua disponible en un contexto de cambio climático y nunca al revés. En la exarquía malagueña tenemos ahora, creo que unas 14.000 hectáreas de frutales tropicales, fundamentalmente aguacate con 9.000 y unas 5.000 de mango. Entonces, igual es momento de plantearse si realmente las 14.000 hectáreas son productivas o muy productivas o si hay posibilidad de igual reducir el número de hectáreas que estamos cultivando. Eso ha pasado en otros países. Por ejemplo, el cultivo del aguacate es frecuente en Israel, pero en Israel, en todo el país, en total, hay unas 12.000 hectáreas de aguacate comparadas con las 20.000 que hay en España. O sea que, bueno, es un debate a abrir. Y luego también lo que comentabas del consumo por parte de la población. Claro, estamos aumentando la población en las zonas costeras, en todo el Mediterráneo y además también con una población flotante que viene del turismo, con un consumo enorme también de agua. Entonces, al final lo que está pasando es que tenemos unos recursos limitados y tenemos una sobreexplotación de esos recursos. Sí, claro, en la misma línea de lo que he planteado, Iñaki, es decir, se está vendiendo, ¿no?, que es buena noticia que vengan un millón de turistas más cada año y, de hecho, recientemente vimos en la prensa que el año pasado habían llegado 33,9 millones de turistas al aeropuertos de Málaga, o en total, no, no, en total. Y que el logro para el año siguiente, para este año, sería que llegásemos a 35, ¿no? Eso ya, eso fue hace un mes y medio, ¿no? De la misma manera que se plantea como un éxito, como el oro verde de la exarquía, el aguacate, ¿no? Bien, de acuerdo. Es claro, evidentemente hay una serie de familias y que están viviendo de esas dos actividades, eso está claro, ¿no? Pero, claro, de alguna manera hay un recurso que está limitando. Después podemos ver cómo logramos incrementar ese recurso, ya sea desalación, desalobración, regeneración, ya veremos, optimización de riego, bla, bla, bla. Podremos, pero lo primero de todo es ponerle las rayas al campo, por así decirlo, es decir, ¿cuál es el potencial que tenemos de este recurso? Y a partir de ahí decidamos si lo que queremos es regar, cómo queremos regar o cómo, es decir, planificar la gestión, como tú bien has planteado. Y yo creo que ahí, pues, sorprendentemente nos ha vuelto a pillar una situación de sequía sobre una coyuntural, cíclica, sobre una situación de déficit hídrico estructural de la que yo creo que difícilmente vamos a salir, ¿eh? Bien, pues, entramos casi de lleno ya con algunos datos numéricos e intentar ver estrategias. O discutir estrategias. Según he recogido, y además me lo han confirmado porque lo he preguntado antes de empezar el coloquio para que los datos fueran exactos, la agricultura consume entre el 70 y el 80% de los recursos hídricos, aunque hay un dato claramente genérico a nivel nacional, ¿no? En el caso de subtropicales se dice, o por lo menos creo que es cierto el dato, que una hectárea puede llegar a consumir 8.000 metros cúbicos de agua, supongo, por el año, ¿no? Quiero pensar por el año. La pregunta está clara. Aparte de pensar si eso es sostenible o no, cosa que ya tenemos clara, que evidentemente parece que no, ¿hay estrategias adaptativas para controlar dicha demanda que parece fuerte? Sí, a ver, bueno. Primero, lo que ocurre también es que el uso del agua en cultivos subtropicales generalmente no tiene en cuenta la productividad del cultivo, sino que se usa la misma cantidad de agua en diferentes fincas, algunas poco productivas y otras muy productivas. Por tanto, la huella hídrica final que tiene que ser en función de los kilos de fruta producidos es muy variable. Entonces, tú puedes utilizar 8.000 metros cúbicos por hectárea y producir 5.000 kilos por hectárea o producir 15.000 kilos por hectárea. La huella hídrica va a ser muy distinta. En otros países, un ejemplo ha sido Israel, otra vez, lo que se ha hecho ha sido una reconversión de las hectáreas poco productivas y decirles, mira, lo siento, pero ustedes no pueden cultivar aguacate porque su rendimiento es muy bajo, pues bien porque la finca está situada en un lugar poco apropiado o por un mal manejo o por lo que sea, ¿no? Y entonces, lo que han conseguido ha sido aumentar la productividad por hectárea reduciendo el número de hectáreas, quitando las hectáreas poco productivas. Volviendo a la cantidad de agua, realmente esos 8.000 metros cúbicos por hectárea y año, yo creo que se pueden reducir bastante. De hecho, la dotación que permite la Junta de Andalucía son 5.300 metros cúbicos por hectárea y año para subtropicales. Y el objetivo que nosotros nos planteamos en la Mayora es intentar conseguir una buena productividad con unos 5.000 metros cúbicos por hectárea y año, que es muy parecido a lo que se utiliza para cítricos, efectivamente. Entonces, yo creo que el futuro pasa por optimizar realmente ese uso del agua, regar más o menos con unos 5.000 metros cúbicos por hectárea y año y efectivamente aumentar las productividades por hectáreas para reducir la huella hídrica por kilogramo de fruta producida, que creo que es el parámetro que realmente debemos de considerar. ¿En el punto de vista, José Daniel? No, yo coincido plenamente aquí lo que hay es que ir a la misma línea, efectivamente, es decir, reducir la huella hídrica, porque hay muchas hectáreas de aguacate que se están cultivando en unas condiciones realmente ínfimas y que además han pasado a ser cultivadas por aguacate cuando hace 15 años era matorral. Era matorral, pero llegó la ola del aguacate y aprovechando la maquinaria que había de la autovía y demás, rápidamente desmontaba. Eso lo hemos visto nosotros. Hemos tenido varios proyectos que nos obligaban a ir allí a hacer muestreos del suelo y hemos estado esperando detrás de una excavadora a lo mejor durante 25 o 30 minutos, una hora, porque la excavadora iba a su paso lentamente por la salquía, por la carreterita de la salquía, porque iba a desmontar, nunca mejor dicho, todo en una ladera y a los tres días pasábamos de nuevo por allí y la ladera ya estaba completamente desmontada, ¿no? Claro, eso, independencia de la incidencia en los suelos y demás y la gestión del agua por parte del mismo, que fue una barbaridad, pero de hecho se han puesto en marcha muchas parcelas en este sentido. Claro, en suelos muy malos, a pesar de que el aguacate no es exigente, en unas condiciones muy malas y, claro, la productividad, la huella hídrica enorme en función de la productividad, ¿no? Lamentable. El caso, me he recordado lo que acaba de decir, que se está extendiendo incluso a zonas distintas que las asarquías. Yo vivo en Alorín de la Torre y conozco bien los alrededores, sobre todo la parte interior de Alorín de la Torre, porque paseo mucho por allí desde hace muchos años y ha cambiado, en bastantes kilómetros ha cambiado completamente la perspectiva de cómo es la parte física de los caminos y de las carreteritas que hay allí. Y, con sorpresa, veo cultivo de aguacate, cultivo de aguacate en pendientes tremendos y, o sea, la verdad, cómo se recogen esos frutos por ahí, cosa que hace 10, 15 años no existen, en absoluto. Evidentemente, estamos hablando ya de los recursos hídricos que vienen de la Sierra de Mijas, probablemente de la Sierra de Cártama, que es donde se supone que llega allí el agua. Me permite, además, traer, antes de pasar a otra cuestión, no es una anécdota, es un hecho de un pequeño artículo, un corto artículo, que salió publicado en El País hace algo menos de un mes, el 16 de febrero de este mismo año, en el cual la autora, con bastante sarcasmo, diría yo, mucho sarcasmo y sentido crítico, denunciaba la imparable proliferación de este cultivo y de otros subtropicales. No sé si lo habéis leído. Se llamaba el artículo La lección del aguacate. Lo decía en sentido, obviamente, sarcástico. No sé si lo habéis leído. Supongo que sí. Y, claro, empezaba a hablar de que el aguacate tiene unas propiedades con frutos innegables, eso no lo vamos a discutir aquí, pero que, de alguna forma, quiere, socialmente, parece que está desbancando, pues, algunos de los alimentos que, de alguna forma, de siempre hemos tenido. Por ejemplo, el aceite de oliva, ¿no? La gente utiliza muchísimo aguacate ahora, etcétera. Bueno, una preguntita aquí al margen. Por supuesto que las administraciones públicas deberían de poner coto a esto. Yo ahí soy un delante completo. ¿Cómo una administración pública, estoy hablando a nivel local o a nivel autónomo, puede poner coto a todo esto? Es decir, una administración pública, un ayuntamiento puede decir, señores, aquí no se puede cultivar este tipo de cultivos, de plantas, ¿o no? Lo ignoro, pero vale la pena que lo sepamos, probablemente. Yo creo que sí, que no es una administración pública, pero, precisamente, su deber es la gestión de, mediante planificación, de un recurso, en este caso, como el agua. Es decir, aquí lo que estamos hablando no tanto es de aguacate, sino de aguacate y para los aguacates. Entonces, yo creo que la administración pública tiene que tener claro cómo gestionar agua, cuál es el potencial de agua y, a partir de ahí, a qué queremos dedicar el agua. Lo queremos dedicar a más aguacate o más turistas o más… Es decir, definir exactamente qué estrategia se va a tener y, a partir de ahí, digamos, plantear una serie de líneas rojas que hay, es decir, que habrá que plantearlas. Son medidas impopulares, pero, claro, lo que no se puede hacer es ir a la asarquía diciendo que se va a garantizar el trasvase del embalse de… Que hay un corrobado que se me ha ido la misma… De Inajar, perdón, eso es. Y ir a Inajar diciendo que se va a conectar con la viñuela. Eso no tiene sentido porque te vas a Inajar y ves que en el paso de Inajar están también las mismas condiciones o más o menos las mismas similares condiciones que está la viñuela. Entonces, tenemos un problema. Lo que no se puede es mirar para otro lado y que parezca que una circunstancia que es, ya digo, recurrente, pues no haya vuelto a pillar mirando para otro lado. Y hay un problema, pues, bastante serio en cuanto a la resolución, ¿no? O que se esté intentando garantizar, como está sucediendo en estos días, se esté planteando el que los turistas no corren riesgo de abastecimiento de agua. Bueno, tenemos una situación de sequía bastante preocupante, ¿no? Bueno, esto cómo puede ser, ¿no? Esto lo he escuchado yo hoy en el noticiero, ¿no? De que en la ITV de Berlín se ha garantizado a los turistas que no hay problema para abastecimiento de agua en la costa del sol, por lo menos, ¿no? Si se está terminando de hacer una construcción para enganchar barcos con agua, hay un problema. Yo creo que falta planificación y, a partir de ahí, gestionar un recurso del que actualmente somos deficitarios. Y, a lo mejor, si se gestiona bien y se planifica bien, probablemente, hay un equilibrio entre la demanda y la oferta. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El agua es un bien público, ¿no? Y si hacemos un cálculo, tenemos 14.000 hectáreas de cultivos tropicales en la Axarquía con una dotación de 5.300 metros cúbicos por hectárea y año, hacen falta unos 70 hectómetros cúbicos de agua para regar esas 14.000 hectáreas. Los tenemos o no los tenemos, ¿no? Porque, si no los tenemos, pues algo habrá que hacer para reducir el número de hectáreas o bien aumentar la disponibilidad de agua. Pero los números son claros. Haría falta unos 70 hectómetros cúbicos anuales solo para riego de subs tropicales en la Axarquía. Y, luego, sí que está habiendo una expansión de estos cultivos hacia otras regiones, no solamente de la provincia de Málaga, sino también de Andalucía. Por ejemplo, en las provincias de Cádiz y de Huelva, que en algunos casos también están siendo tensionados por plantaciones, además en aquellos lugares más intensivas incluso que en la Axarquía, porque en la Axarquía realmente la mayoría son propiedades pequeñas, de una, dos, tres hectáreas, pero las nuevas plantaciones que se están haciendo en Huelva o Cádiz son ya plantaciones mucho más grandes, no son ya familiares, sino que son ya de fondos de inversión y tamaños mucho más grandes de cultivo. Entonces, bueno, yo creo que esa gestión tiene que venir también por parte de la administración y poner límite, o bien buscar soluciones para aportar una cantidad de agua adicional. Bien, vayamos ya al ámbito algo más científico, no porque los datos no sean científicos, evidentemente, sino más de tu especialidad, porque no vale de otra forma. ¿Cómo se podría avanzar, cultivos subtropicales, hacia un menor consumo? ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo? Pues es un tema complejo y multidisciplinar, ¿no? Entonces, evidentemente, en primer lugar, por supuesto, mejorar la gestión del agua, eso está clarísimo. Hasta ahora el riego en subtropicales se ha basado básicamente en aguas superficiales del pantano de la viñola en la Axarquía y de aguas de pozos. No se ha utilizado aguas regeneradas. Se están tratando de utilizar ahora, pero aguas regeneradas un poco, en fin, bastante complicadas de uso para subtropicales por la alta cantidad que tienen de sales y otros compuestos. Entonces, ahí hay que trabajar bastante también en mejorar esa depuración de aguas y luego, en el futuro, utilizar aguas desalinizadas de agua marina. O sea, por primero, trabajar en la gestión de que haya un aporte suficiente de agua para las hectáreas que queramos cultivar. En segundo lugar, y se ha avanzado mucho en los últimos años, es en optimizar los sistemas de riego. Se pasó desde una agricultura con riego de inundación. Posteriormente, se utilizaron ya sistemas de microexperción en aguacate y en mango. En los últimos años ya se está utilizando un riego por goteo y ahora ya un riego por goteo de muy bajo caudal que realmente está resultando en un ahorro del uso del agua en riego de subtropicales. O sea, se ha avanzado bastante. Y luego, desde ya desde la investigación, lo que estamos haciendo nosotros es trabajar fundamentalmente en dos líneas. Una primera, que es mejorar la productividad de los cultivos. Y ahí estamos trabajando en todos los collos de botella que limitan la productividad, sobre todo en mango y en aguacate. Desde la polinización, que es un tema clave en aguacate y que muchas veces se olvida por parte de los agricultores, no se hace un buen manejo de la polinización para tener un mayor porcentaje de flores que reciban polen y produzcan fruta, hasta un buen manejo de la poda, en fin, de sistemas de control de plagas y enfermedades, etc. O sea, mejorar el manejo de las plantaciones para poder aumentar la productividad. Y ya a más medio-largo plazo, pues una herramienta es desarrollar variedades y portainjertos que sean tolerantes bien a la falta de agua, bien al riego con aguas de peor calidad. Que eso también se está trabajando bastante. Ha ocurrido que en la saquía malagueña, como el agua que se disponía era de alta calidad, lo que se ha plantado de aguacate ha sido sobre portainjertos mexicanos, de la raza mexicana, que son más tolerantes a las bajas temperaturas, pero son muy sensibles a la salinidad. Entonces, tenemos toda la saquía malagueña plantada con aguacate sobre portainjertos muy poco tolerantes a sales en el agua de riego. Entonces, si ahora estamos pasando a una situación en la que tenemos unas aguas de peor calidad, posiblemente una estrategia que habrá que hacer de aquí a los próximos años es intentar ir cambiando estos árboles de aguacate y reemplazarlos por árboles injertados sobre portainjertos más tolerantes a salinidad y también más tolerantes a la falta de agua. Me quedo contigo, de luego, añadiendo una pregunta, Adicela, por tu experiencia, porque sé que viajas mucho y estás muy bien informado de tu trabajo, además, sobre todo esto. ¿Ha habido antecedentes de esta situación en algún país? Bueno, sí. Cuando comparamos la huella hídrica y el consumo de agua del aguacate en España con otros países, estamos hablando antes de 5.000 metros cúbicos por hectárea en España, pero es que en Perú, que es el mayor exportador de aguacate a Europa, estamos hablando de 15.000 metros cúbicos de agua por hectárea y año, porque se cultiva en la zona desértica costera. Entonces, ahí ha habido otras bases, se lleva el agua desde los Andes, en algunos casos por otras bases de la cuenca amazónica por debajo de la cordillera para regar en las zonas costeras. O sea que ahí hay un problema de falta de agua, evidentemente, porque es una zona desértica, en el caso de Chile también, porque el cultivo del aguacate no puede llevarse a cabo muy al sur por bajas temperaturas, tienen que cultivarlo en zonas al norte de Santiago de Chile, donde hay también tensiones de falta de agua para riego. En Israel, yo creo que prácticamente el 100% del riego para aguacate procede de aguas depuradas, no hay uso de agua fresca para riego. La desalación, finalmente, es para consumo humano y luego lo depuran, pero bueno. Y en el caso de California, pues también ha habido problemas serios de falta de agua para estos cultivos, no en los últimos dos años, que ha llovido bastante por el fenómeno del Niño en el Pacífico, pero sí que estructuralmente también en California hay una situación muy parecida a la nuestra de falta de agua. No quiero cerrar esto sin acertar en un comentario de que, claro, estamos en el único lugar en Europa continental en el que podemos producir aguacates a nivel comercial. Entonces, es una oportunidad de cultivarlos y tener un cultivo de alto valor añadido, pero siempre que se haga una buena gestión de los recursos hídricos disponibles. ¿Quién quiere añadir algo? Sí. Hay una cuestión que es importante, vinculada también con la optimización del recurso hídrico y del riego, y es que, tradicionalmente, el agricultor considera que, con el mero hecho de poner en marcha el sistema de riego por goteo, ya está contribuyendo decididamente en esa optimización de recursos hídricos, ¿no? Y se puede hacer mucho más. Y se puede hacer mucho más en la siguiente línea. Es decir, en hidrología del suelo hay un concepto clave que es el de agua útil. Agua útil para la vegetación, ¿no? Agua útil para la vegetación es, voy a explicar un símil fácil de entender, si cogemos una esponja y la metemos en un barreño de agua y la sacamos la esponja, la esponja, en primer lugar, va a empezar a chorrear, después va a empezar a gotear continuamente, después va a ir paseando la frecuencia de las gotas hasta que llegue un momento en que la esponja ya no gotea, ¿vale? Pero todos los que estamos aquí sabemos que la esponja tiene agua, ¿vale? Bien, pues ese traducido al lenguaje de suelos en la geofología sería el agua útil para la vegetación del suelo. Es decir, hay un porcentaje de agua de la que se nutre la vegetación. Y eso se puede medir, se puede controlar perfectamente, pero no de ahora, de hace ya 25 o 30 años hay sondas que están despinchadas en el suelo y ahora ya lo que hemos conseguido es estar aquí, por ejemplo, y que nos estén mandando, si nos metemos todas las sondas que yo tengo cuando tenemos el grupo MIGO de investigación instaladas por ahí, incluidas muchas de estas de la mayora, que nos diga exactamente qué está pasando con este frente de lluvia que nos está llegando. Si pinchamos dentro de un rato ya tendremos la mayora, más o menos lo suelo de la mayora en torno a 35 o 40% de humedad, ¿no? Bien, es una situación magnífica, pero hay un concepto que es el agua útil que necesita, por lo tanto podemos controlar y justamente podemos determinar entre esa cantidad de agua útil justo cuando necesita los sistemas radiculares del aguacate cuándo hay que proporcionarle agua y dónde hay que proporcionarle agua y durante cuánto tiempo. Como bien ha dicho Iñaki, ahora se ha planteado o se está planteando continuamente el tema de la sucesión de pequeños riesgos, de muchos riesgos de poca cantidad, ¿no? Mejor que otra técnica que se ha ampliado durante mucho tiempo que era un riesgo mucho más abundante. Claro, cuando tú vas, te mueves por allí y estás viendo fincas en donde en torno al árbol hay una mancha de humedad, claramente hay que decirle al propietario o al árbol oiga, aunque a pesar de que usted cree que está regando con riesgo por goteo y que está optimizado tal, que sepa usted que está despilfarrando agua porque si hay mancha de humedad quiere decir que el suelo está muy por encima del contenido de humedad de la necesidad que tiene realmente el aguacate y el aguacate encima no lo va a agradecer, que es lo peor, porque el aguacate, el sistema radicular del aguacate evita que haya situaciones de hipoxia, es decir, que cuando el agua en el suelo está demasiado saturado se busca la vida del sistema radicular y vas andando por allí vas tropezando con raíces que están en superficies precisamente porque están evitando que un suelo excesivamente saturado de agua, ¿no? Exactamente. Vamos a incidir algo en lo del río, aunque aquí prácticamente os habéis adelantado algunas de las notas que tenía yo aquí preparadas, ¿no? Hablamos del agua regenerada. Creo que ha indicado que por su contenido salino se hace realmente poco útil, como decirlo, pues se usa poco. Realmente, ¿en qué influye este agua a la hora del cultivo? ¿Cuál es la parte negativa de usar ese tipo de agua? Claro, el agua regenerada, bueno, es una parte de las aguas que se pueden utilizar para riego y, como decía, en Israel, pues es la parte fundamental de agua para riego en cultivos tropicales. Lo que pasa, que el agua regenerada al final tiene una serie de compuestos que llegan de lo que nosotros echamos en nuestras casas en la cocina o en los cuartos de baño. Y al final, podemos tener un agua regenerada que puede ser de mejor o peor calidad. Y ahí estamos hablando de que hay antibióticos que utilizamos en las casas, estamos hablando de que hay detergentes que tienen boratos y demás, estamos hablando de hormonas, de un montón de compuestos e incluso metales pesados que pueden estar presentes en ese agua depurada. Evidentemente, lo que habría que hacer es estudiar la calidad de ese agua regenerada y ver qué mezclas tenemos que hacer con agua de mejor calidad para que tengamos un agua apropiada para estos cultivos. Nosotros, yo me acuerdo la anterior sequía que fue por el año 2008 o 2009, presentamos un proyecto, una reunión con la Junta Andalucía y demás para estudiar el efecto del agua regenerada en el año 2008 o 2009 sobre el cultivo del aguacate a ocho años vista en campo. Entonces, estaba a punto de aprobarse el proyecto y bueno, empezó a llover como hoy y llovió durante varios días y varios días y ahí se acabó el problema. Y ha habido ya datos de ocho años de riego con agua regenerada en aguacate como planteamos y no se hizo porque parece que terminó el problema en aquel momento. Lo que sí se ha visto en otros países y, por ejemplo, ocurre en Israel y en California es que muchas veces en cultivos leñosos como aguacate o cítricos al cabo de 10, 12, 14 años tienes problemas de productividad y se achaca a que pueda haber cambios en la estructura del suelo, en la microbiota del suelo o incluso acumulación de compuestos en las plantas leñosas. Ese problema no ocurre cuando utilizas el agua regenerada directamente para cultivos anuales, sino que cambies el sustrato cada año, porque entonces tú ya eliminas el sustrato y el desarregar con agua regenerada no hay problemas de acumulación ni de cambios de estructura del suelo. En cambio, en frutales que se cultivan al aire libre en el campo, pues eso puede ocurrir. Entonces, de hecho, ahora tenemos pedido un proyecto en colaboración para estudiar precisamente uno de los parámetros para estudiar es ese, si realmente esos compuestos que están en las aguas regeneradas llegan a cambiar la estructura en la microbiota del suelo, llegan a las plantas e incluso pueden llegar a filtrar a los acuíferos o no. Y de esa manera, teniendo esa información, se puede decidir cuál es la mejor mezcla de aguas que debe realizar para no afectar al suelo ni a la planta y mantener la productividad. Sí, está claro como dos, conclusiones parciales que ha de falta pedagogía, como lo que decía antes José Damián, pedagogía directamente a los agricultores, por supuesto, y ha de falta investigación también, claro, que no se pare porque empiece a llover, porque siempre acaba por llover, eso está claro, pero creo que debemos de sacar las cosas realmente interesantes y buenas desde la época de crisis, ¿no? Utilizar aguas regeneradas supongo que es más cara que el agua actual que está en el embalse, quiero suponer, es así, ¿no? ¿Cuánto es de cara? A ver, es que ese es otro punto, bueno, pues evidentemente me lo puede hablar ahora, pero es que yo creo que históricamente el precio del agua del embalse ha sido ridículamente bajo, o sea, no había mucho intentivo para ahorrar agua, estamos hablando de precios entre 5 y 10 centimos por metro cúbico de agua, entonces, ahora estamos hablando de precios que pueden ser entre 50, 60 céntimos en aguas regeneradas, incluso puede ser algo más en aguas desalinizadas de agua marina, ¿no? Pero lo que yo creo que era realmente muy bajo era el precio que se estaba pagando del agua del embalse cuando había agua en el embalse, claro. Creo que estamos hablando todo el tiempo de un recurso al caso, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor hay que establecer un umbral, ¿no? a partir del momento hasta el momento hasta el punto en el que el agua es un derecho, un derecho a consumo por parte de la ciudadanía y otro umbral a partir del momento de ahí en donde ya el agua forma parte de un negocio, de un sistema comercial, ¿no? Y había que actuar en consecuencia, ¿no? De otra manera que yo creo que el agua, de luego, el agua del embalse se ha estado, yo creo que regalando, claramente, en una zona en donde, insisto, el agua no nos sobra, no nos viene sobrando el agua, ¿no? Hace ya tiempo, toda hora, hace ya tiempo. Y después, por supuesto, pues el agua regenerada. Entonces, supongo que tendría que haber una inversión por ósmosis, ¿no? Porque parece que lo que estamos viendo nos está dando unos índices de sanidad muy altos todavía, ¿no? Con lo cual, no son tolerantes, unidos a las especies tolerantes a la sanidad. Pues también, a lo mejor, algunas plantas de regeneración habrán que utilizar sistemas de ósmosis inversa, ¿no? Para, digamos, de alguna forma, potabilizarlos. Bueno, pues eso, pues, tendría que dar, de alguna forma, que revertir en el precio del agua. estaba hablando de 50 céntimos, ¿eh? Me preocupo, entonces, sí. Entonces, el agua regenerada y el agua desalada viene a explicar más o menos su precio. Sí, yo creo que el agua desalada... Claro, lo que pasa que, si usamos ósmosis inversa energéticamente, es más caro, y claro, desalinizar agua marina es mucho más caro que desalobrar agua dulce, ¿no? Entonces, realmente, las depuradoras que están ahora mismo funcionando en la exarquía no tienen sistema de ósmosis inversa, es un terciario de depuración, ¿no? Entonces, realmente, quizás el futuro tendrá que ir, sobre todo, en zonas en las que hay problemas de alta salinidad, en utilizar una desalobradora para evitar esos problemas. Pero, en todo, tampoco sería la panacea absoluta, porque si estamos hablando de unas necesidades de unos 70 hectómetros cúbicos por año, con todas las depuradoras de la comarca de la exarquía, incluyendo el Peñón del Cuervo que se está llevando ahora, o se va a empezar a llevar el agua hacia la exarquía, creo que, a máximo rendimiento, estamos hablando de 20 hectómetros cúbicos por año. O sea, que todavía hay un déficit de 50 hectómetros cúbicos que no se cubren. O sea, que no se podrían regar las 12.000 hectáreas con el agua regenerada disponible. Que las desaladoras son limitadas también, obviamente. Y el proyecto que hay de la desaladora que se quiere construir en la exarquía, que si va todo bien será dentro de 4, 5 o 6 años, creo que el cálculo son de 25 hectómetros cúbicos. O sea, por debajo. Ya estamos por debajo de lo que necesitaríamos para la regla. Bien, vamos a cambiar un poquito de música, por decirlo de una forma, de melodía. Y quizás, sea meterme en un pequeño charco, pero creo que vale la pena porque, al fin y al cabo, esta mañana han entrevistado en la cadena SER, creo recordar, ¿no? Llamaron a mí primero, al respecto. Y bueno, la verdad es que suscitó el tema este que me estaba entrevistando esta mañana temprano en la cadena SER respecto a este tema que es lo que íbamos a hablar aquí y demás. Creo que lo han recogido bien, además, en el audio este que me ha enviado dentro de lo que cabe. Lo han recogido bien. y hay algo que a mí especialmente me preocupa y creo que, que me consta también que a muchos de los que estamos aquí que conozco, pues le puede preocupar. Vamos a ver. Son dos temas. Uno relacionado con lo que se suele llamar, y los diarios, los periódicos lo están llamando, una especie de ecologismo falso que existe en las redes sociales. ¿A qué llamamos ecologismo falso? ¿O a qué se denomina? Pues, realmente, pues hacer publicidad de determinados frutos, de determinados alimentos, de determinadas, digamos, formas de vida donde parece que el que no toma un aguacate al día parece que es, vamos, que va a tener una salud malísima y que, y que jamás va a ser una persona cien por cien. Estoy diciéndolo realmente mal, en este sentido, pero, ese ecologismo falso que hay, y yo creo que existe, se debe a una nefasta, creo yo, o un ejemplo malísimo de divulgación científica. Es decir, la divulgación científica te coge aquellas noticias que solamente te pones tres o cuatro palabras que sabes que va a llegar al público pero que probablemente sean, no sean absolutamente ciertas y oculta muchísima verdad sobre todo esto. Obviamente, estamos hablando de agua, estamos hablando de frutos subtropicales. Creo que los profesionales que, de alguna forma, os dedicáis, de alguna forma, nos dedicamos, también trabajo en IHSM, a temas como los que estamos viendo, creo que debemos hacer un esfuerzo que no hemos hecho hasta ahora en que esa divulgación científica que se preste, sea, esté bien encaminada, sea rigurosa, sea crítica y fuera de falsas expectativas que yo creo que a la persona normal le llega y, vamos, si no consume un aguacate el día parece que le va a dar algo, por decirlo mal y pronto, ¿no? ¿Qué opináis de eso? Bueno, en el caso del aguacate, ha habido un boom del consumo del aguacate a nivel mundial, bueno, el aguacate has a nivel, una variedad única que es la que domina el mercado mundial. y gran parte de ello yo creo que se debe a que ha habido estudios científicos en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se importa aguacate, hay una asociación que se llama la Haas Avocado Board que lo que hace es cobrar un royalty por cada kilogramo de aguacate que se importa a Estados Unidos. Y eso se usa de dos maneras, ese dinero. Uno para promoción del aguacate y otro para hacer estudios de investigación de las bondades del aguacate a nivel médico. Y claro, sí, es saludable comer aguacate como es saludable comer lechuga. O sea, que si haces un estudio invirtiendo esta cantidad de dinero en estudiar otros alimentos, seguramente te va a salir también que son alimentos muy saludables. Entonces, sí que hay datos que apuntan a que el aguacate tiene compostos saludables en su composición, como hay en otros alimentos. Pero de ahí se ha llegado, efectivamente, yo creo, a que sea un producto muy de moda, que ha aumentado muchísimo el mercado mundial de este cultivo y también que eso puede ocurrir que en el futuro no sea así. O sea, que aquí, todo lo que se ha planteado en los países exportadores, fundamentalmente Perú, Chile, México y Colombia, en el caso de América y luego también en España y otros países, es pensando en un crecimiento exponencial del consumo del aguacate a nivel europeo y norteamericano. Lo que se está viendo en los últimos dos o tres años, es que ese crecimiento exponencial no es ya tanto, sino que está parando el crecimiento del consumo del aguacate y eso puede causar problemas en los países que han invertido muchísimo en plantar aguacates para la exportación, porque al final eso puede hacer que haya de lugar una tensión en los precios. O sea, que por un lado, efectivamente, hay que tener en cuenta que tiene compostos saludables, pero en muchas ocasiones porque se ha hecho una cantidad enorme de estudios para demostrarlo y por otro lado que puede ser una moda pasajera que el consumo del aguacate no sea en el futuro tan alto como el que existe ahora. A nivel europeo, España está produciendo como el 8% del consumo europeo de aguacate. Tenemos unas 20.000 hectáreas con unas 60.000 toneladas de aguacates y eso representa el 8% del consumo europeo. O sea, que Europa está importando muchísimo aguacate de otros países, fundamentalmente de Perú y Chile. De todas formas, creo que hay un exceso de mala información, precisamente, y ahí tenemos, yo soy yo, que la parte de, no voy a decir la palabra pero la responsabilidad también los que trabajamos desde el punto de vista de la investigación en todo esto, ¿no? ¿Tenemos un paso en el punto de vista de la ecología física en el caso de la agua, de la gente, de la agua o de la gente de la agua? ¿Qué es lo que te parece? Yo, yo, más que, no, más que desde el punto de vista del manejo del agua, aquí, yo veo, más que un falso ecologismo a una moda, si nos situamos en la comarca de la Axarquía, lo que más bien planteo es una necesidad, es decir, una comarca que está, desde el punto de vista agrícola, salvo lo que sería, estrictamente, las regas, no, las zonas bajas, hasta hace 20 años, pues muy empobrecida, que tuvo su boom con la viticultura, pero se abandonan los viñedos en un momento determinado y hay, y había muchas superficies, mucho monte, que está exactamente igual que cuando el agricultor decidió abandonar el viñedo hace más de 100 años y empieza a, por las circunstancias climáticas, porque, fijémonos que tenemos un clima, que la Axarquía tiene un clima que en todos los aspectos tiene un carácter subtropical, excepto en el del agua, claro, tiene unas condiciones climáticas magníficas para que se desarrolle un cultivo, claro, si somos capaces de resolver ese problemita que es el agua, claro, a partir de ahí empieza a ganar y empieza a expandirse un cultivo que llega a alcanzar, por lo tanto, yo creo que está en unas 15.000 hectáreas más o menos, actualmente, bueno, se pone que no lo sabe mejor que nosotros, pero vamos, en todas las 15.000 hectáreas, y que empieza a darle vitalidad a un espacio empobrecido, en toda una dinámica en donde también estamos viendo, como en otras comarcas de Málaga, el reto democrático está empapándose constantemente, porque, sin ir más de dos, vayámonos al Valle del General, ¿no?, con una pérdida de población continua, o incluso algunos propios municipios de la Axarquía, que están en pérdida de población, con lo cual, un cultivo que es capaz de dinamizar un importante territorio, pues estamos hablando, o sea, si la estructura media de la propiedad allí, en cuanto a la explotación de aguacates, está en una con 5 hectáreas, dos hectáreas, pues estamos hablando de lo mejor que están viviendo 7.000 u 8.000 familias de eso, ¿no? Claro, ¿esto qué conduce? Pues conduce a una situación, digamos, de relax y despotenciación de ese cultivo, que en la mayor parte de los casos, yo creo que sale para la exportación, según dicen desde luego, la mayor parte del aguacate de la Axarquía sale para exportar. El 80%. El 80%. El 80% de la producción de aguacate de España se exporta al mercado europeo. Bien, otro tema que quería plantear, ya casi para terminar, y podemos dejar unos buenos minutos a los oyentes, a los que estéis asistiendo a este coloquio. Es también una especie de pequeño chasco, pero vamos a hablar de otro modo. Si hemos concluido, me gustaría que concluyéramos de esta última parte que hemos comentado, de que efectivamente es responsabilidad nuestra o parte de la responsabilidad es que debemos hacer una buena divulgación científica o una explicación científica y una buena pedagogía en la sociedad y no abandonarlo en manos de personas que no entiendan bien e incluso intervenir directamente ahí, empezando quizás por las mismas instituciones académicas que muchas veces hacen una divulgación científica poco crítica desde el punto de vista. vamos a ver, esto es extrapolar ya el problema no solo a los cultivos tropicales ni siquiera tampoco a la responsabilidad de manejar el agua o cómo controlarla, sino algo más genérico. Creo que fue un filósofo de la ciencia del siglo pasado, Federamba, que nos dijo una cosa que realmente a mí siempre me ha llamado la atención. Nos dijo que la ciencia en general no tenía por qué ser ni se preocupaba por ser ni neutra ni útil ni siquiera divertida. Al contrario de lo que dicen muchos divulgadores la ciencia es divertida y tal, a ciencia le da igual ser divertida, útil incluso o ser neutra. Pero nunca excluía la posibilidad este autor, este filósofo de que la ciencia y sus científicos debían de implicarse por supuesto en la política de la sociedad de su tiempo. Implicarse en la política es no dedicarse a hacer política directamente sino denunciar adecuadamente en el momento oportuno algo en el cual un grupo de científicos especialistas son capaces de decir algo. Tenemos un antecedente de libro que es la agencia de la ONU del cambio climático que a finales de los 70 comenzaron evidentemente a hacer denuncias era un grupito muy pequeño a hacer denuncias diciendo que el posible cambio climático al que estaríamos avesados, etcétera, etcétera. Y ya sabemos que le hacemos caso y ya sabemos que montan esas conferencias cada dos, tres años, etcétera. Incluso investigadores de gran categoría como el gran biólogo Edward Wilson pues también lo ha remitido en sus libros en los últimos 20 años. La pregunta que yo me gustaría decir es si realmente los científicos de ahora hay muchos aquí sentados también entre el público realmente tenemos muy claro que tenemos que actuar sobre la política de nuestra sociedad es decir, denunciando o de alguna forma haciéndolo también responsable de algo que podríamos hacer algo más de lo que estamos haciendo hoy día. En temas como el agua, en temas por supuesto como los frutos tropicales, en otros temas como la inteligencia artificial por irme ya a otros temas muy, muy diversos y en otros temas trascendentes por supuesto que lo hay. me gustaría saber vuestra opinión. Creo que hacemos poco, francamente, porque además cuando lo hacemos me da sentido que lo hacemos tarde y por supuesto mucho más tarde reacciona la comunidad política, ¿no? Eso está claro. ¿Qué pensáis? Yo creo que el científico lo que tiene que hacer en primer lugar es hacer ciencia y hacer ciencia de calidad y con honestidad sobre lo que tiene que hacerlo y de casa hace eso. Y claro, si es cierto que todo lo que se ha denominado la transferencia pues es algo que no ha pillado como muy reciente. Yo lo tengo que reconocer. Es decir, gran parte de mi vida académica no me he dedicado a hacer, o mejor dicho, no he hecho transferencia ninguna. Y estoy haciendo transferencia desde los últimos años para acá. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la gente pregunta, es decir, lo mismo, es decir, por lo que hemos hablado esta mañana, es decir, ante un problema determinado que alguien se entera que no estás trabajando pues te llama y te llaman distintas emisoras y estás continuamente. ¿Por qué? Porque tienen un cierto interés. Bueno, yo sé que eso no se ha valorado hasta hace muy poco. De hecho, desde el punto de vista digamos administrativo y oficial, hubo una convocatoria de transferencias y ahí quedó. Una convocatoria piloto que ha quedado ya ahí en el sueño de los justos, parece que iba a salir otra pero no ha salido y me temo que no va a salir. ¿No? Bueno, pues, es un indicador más del poco peso que también por parte de la administración se concede a ese potencial estrategia de transferir, de trasladar lo que se hace en los laboratorios, ¿no? Que tenemos magníficos laboratorios con magnífica gente trabajando y produciendo. Hemos entrado en la dinámica de la producción científica y estamos continuamente produciendo un montón de artículos pero que se quedan en el ámbito de conocimiento de nosotros, ¿no? Y entonces, claro, yo entiendo que es lógico que habría que potenciar esa transferencia hacia la sociedad y contarle, bueno, pues, con actos como este pero hay muchas más, un avalico de muchas más posibilidades de ir trasladando lo que estamos haciendo a la sociedad para que la sociedad también esté valorando porque al fin y al cabo gran parte de la investigación que se está haciendo aquí es una investigación pública financiada con fondos públicos y yo creo que es bastante lógico que se le tratara a la sociedad de alguna forma se le rindan cuenta y se le explique qué es lo que se está haciendo con fondos públicos. Ese es mi punto de vista. Sí, yo de acuerdo con José Damián, ¿no? La función, yo como científico, es desarrollar conocimiento nuevo y, bueno, pues, ese conocimiento luego transmitirlo a la sociedad. Lo que ocurre es que ahí es donde está el problema fundamental, yo creo, en cómo transmitimos a la sociedad. Porque yo, por ejemplo, ahora estoy muy cómodo contando esto aquí y lo que digo os llega a vosotros y ya está, ¿no? Pero generalmente no es así como transmitimos, sino que transmitimos a través de intermediarios y muchas veces lo veréis en artículos de prensa, pues bueno, salen artículos en la prensa de una entrevista con algún científico o bien con varios científicos y de lo que tú dijiste a lo que sale pues hay una diferencia enorme, ¿no? Entonces, muchas veces lo que llega a la sociedad llega tergiversado también, no llega la opinión original del científico, ¿no? Y claro, a ti me cuesta mucho desarrollar un trabajo de investigación, tener el conocimiento ya desarrollado y luego transferir eso para que luego al final quede de alguna manera tergiversado por parte del intermediario que hace esa información, ¿no? Entonces, para mí es importante la divulgación, yo cada vez lo, es verdad, cada vez lo hago más y lo hago en más medios, pero siempre me queda muchas veces la espina de que, hombre, lo que ha salido no es lo que yo he dicho realmente, ¿no? Sino que de alguna manera pues hay una intención por parte de la persona que lo transmite pues de cambiar algunas de las cosas que se dicen, ¿no? Muy bien. Hace prácticamente una hora que comenzamos. Está bien, vamos bien de tiempo. Quiero que llegue el momento, salvo que Gaila le diga alguna cosa, algún detalle más, de dar la palabra a algunos de los presentes. Sí. Creo que el coloquio es esto, en lo que hablamos por supuesto. Seguro que hay más de alguna cuestión allí al fondo, por favor. Ah, perdón. No, solo quería comentar una cosa que aquí hemos hablado del uso del agua para regadío, pero realmente en un contexto como el que tenemos actualmente de sequía crónica, los cultivos que realmente van a sufrir más son los cultivos de secano. O sea, los cultivos de secano en los que no tienes posibilidad de hacer un aporte de agua que dependen solamente del agua de lluvia, son los que más sufren de condiciones como la que tenemos actualmente. Si vamos a la exarquía y vemos los olivos centenarios o los almendros que hay todavía en las sierras, vemos que están en un estado lamentable. Ya por no hablar de las uvas pasas de Málaga, que yo no sé cuánto tiempo les va a quedar de cultivo en secano. O sea, que no nos olvidemos que en un contexto como este de cambio climático y de sequías extremas los cultivos de secano sufren aún más que los de regadío porque no hay posibilidad de hacerles aporte de agua. Muy buena matización. Porque en esa línea que no se nos olvide, claro, estamos focalizando los subtropicales, pero hay una estrategia supuestamente a la adaptación a la dinámica de cambio climático que está consistiendo en poner en regadío cultivos que tradicionalmente son de secanos, por ejemplo, olivar. Entonces, claro, es una extraordinaria contradicción porque se está planteando como estrategia, cuando a lo mejor uno pensaba que lo que sirve era, o en qué digo yo, asegurar las cosechas, no, 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 no. Directamente puesta en regadío, con lo cual se está generando un círculo o un centro de retroalimentación negativo, ¿no? En este caso. Miguel, yo fue lo que quería, ¿no? Sí. Le quería hacer una pregunta. Bueno, primero, darle la carta a usted con la información. Después le quería preguntar por las aguas subterráneas. Si se conocen las cantidades de agua que hay, porque algunas veces que se escucha caen grandes cantidades de agua subterránea, que si se ha contemplado una alternativa, vamos, se cae el borde que se utiliza donde lo otro. Hay grandes cantidades de agua subterránea que se puedan utilizar para llenar estos embalses, aunque sirvan con estos embalses naturales. ¿Qué conocimiento hay sobre esto de esta masa de agua? Esa es muy buena pregunta y te la van a contestar cualquiera de los huevos que hay aquí delante. Esto es una buena pregunta y te la van a contestar. Sí. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Grandes cantidades de aguas subterráneas hay, por ejemplo, en la Sierra Tejeda, en la Sierra Almijara, entendiendo por grandes cantidades, volúmenes de varias decenas de hectómetros cúbicos de agua, de recursos y otros tantos de reservas que están por debajo de la cota de los manantiales. Entonces, esos son los volúmenes de agua que existen en la Sierra Tejeda Almijara. En el río Vélez, en estos momentos, la mayor parte del acuífero está desaturado, particularmente desde lo que era el antiguo ferrocarril hacia el norte. el acuífero está prácticamente desaturado. El antiguo sondeo de abastecimiento Abel en Málaga, en el Molino de las Monjas, por ejemplo, está totalmente seco y ya lleva un tiempo así y ese sondeo atravesaba todo el espesor del acuífero. Entonces, los grandes volúmenes de agua subterránea, pues hay que relativizarlos, tienen su importancia, tienen su interés y, por supuesto, tienen su aprovechamiento. Pero, no creo que sea bueno generar expectativas para el regadío de un cultivo, en este caso como el aguacate, a expensas de las aguas subterráneas de estos acuíferos. Creo que realmente conviene controlar la demanda. Es un tema que se ha tocado en el debate y con esto enlazo quizá más con la temática del debate. Es un tema que en algún momento ha salido, el control de la demanda. realmente, hemos focalizado esta tarde en el cultivo de sus tropicales, que claramente, por la intervención de los expertos, ha quedado claro que es un cultivo que tiene una demanda de agua elevada en una zona en la que, climáticamente, no contamos con recursos suficientes. Entonces, estamos, ciertamente, cultivando unos árboles que tienen un gran rendimiento desde el punto de vista de los frutos que generan y la capacidad que eso tiene de generar bienestar o recursos económicos en la zona, pero, indudablemente, esa consta de un aprovechamiento de recursos de los que no disponemos. El aumento de la demanda para regadío tiene que ser mucho más controlado de lo que ha sido en el pasado. Realmente, la posibilidad de aumentar los cultivos subtropicales en la zona, pues, si no es nula, es prácticamente nula a no ser que se generen nuevos recursos de agua, evidentemente. Y, bueno, por ahí, los recursos de agua regenerada que están yendo ya y que, previsiblemente, van a aumentar, conforme pase el tiempo, con la edad de Peñón del Cuervo que aportará también sus recursos a la zona de la exarquía, evidentemente, habrá que diluir y tratar esa agua de forma que sea aprovechable en los cultivos, aun, a pesar de los efectos que pueda tener, como el doctor Ormaza decía hace un momento, en los suelos y en la continuidad de esos cultivos en el tiempo. Pero, nos hemos metido en el debate una parte de la demanda que no es menos importante y, particularmente, en la zona en la que estamos, que es el turismo y, en general, la población. El uso para abastecimiento urbano en toda la costa del Sol, en general, es cada vez mayor. Entonces, tenemos que pensar que no podemos abastecer toda la demanda, no tenemos unos recursos ilimitados. El crecimiento urbano y el crecimiento agrícola tienen que ser ordenados, tienen que ser proporcionados, tienen que estar de acuerdo con los recursos disponibles. Y, claro, al final, los dos dependen del agua. ¿Qué queremos? Tenemos que elegir o turismo y construcción por un lado o agricultura por otro o debemos de intentar compatibilizarlo hasta que sea posible pero sin que se nos vaya de las manos en la demanda que es lo que está ocurriendo. Esa es la cuestión. Yo soy un modelo de base, soy de Torros y tengo algunas parcelillas por allí. Una en el río de Torros que trae agua, agua, allá, bien, pero cuando ves todas esas montañas llenas, tú dices, ¿esto es un engaño de bobos? ¿Hay agua para eso convertirlo en regadío? Las perforaciones, lo que ha apuntado usted, las perforaciones que hay, la mayoría de estas fincas, de estas explotaciones, unas más chicas, otras más grandes, van acompañadas de sus perforaciones, incluido el ayuntamiento de Torros. Cuando tú haces una perforación, la capa freática te baja y ya no mantienes tú la agricultura tradicional en olivo, como no lo riegues, no te produce. sé que seca. La viña, yo tenía 40 o 50 zetas y están secadas todas. Es rentable porque hay riego del pantano, pero muchos de los riegos son, por ejemplo, en mi caso, son riegos de un pozo privado, que el metro cúbico son 50 céntimos. Súmale ahora que también el Estado te mete el 21% en la factura. Para que te sea rentable, algo yo tengo para gusto, para consumo particular y para los amigos. Pero si tú metes eso, ¿cómo puede ser productivo? ¿Qué porquerías hay que echarle para que te sea productivo? Porque de manera natural, esa contradicción, estamos esquirmando la tierra metiéndole porquerías para que te sean rentables y un engaño a bogos porque otras cosas, pues tú dices, lo alto de tierra de Ezecano, como no sea a base de meterle químicas, pues te va a salir poco. No sé cómo eso, las administraciones, los que conocéis más esto y estáis profundizando, pues poned los pies en la tierra, si no esto es que es un meter a la gente en un precipicio. No, yo lo único que hay que ser conscientes de que hay que internalizar los costes ambientales de los cultivos también. Entonces, realmente, si estamos en una zona tensionada por falta de agua y tenemos que pagar un agua a un precio elevado, tendremos que tener cultivos que realmente tengan un valor añadido suficiente para poder compensar ese coste adicional del precio del agua. Entonces, eso pasa por cultivos de alto valor añadido y también por rendimientos elevados en las plantaciones. El ejemplo nuestro de La Mayora, nosotros tenemos la finca experimental en cultivo ecológico. Entonces, ahí no se aplica ningún producto químico de síntesis y los rendimientos son altos porque hacemos un buen manejo de las plantaciones. Entonces, pasa por optimizar el uso del agua y también por optimizar el manejo de las plantaciones para que sean altamente productivas. Lo que no es rentable es tener una plantación de aguacates con 3.000 kilos por hectárea como las hay en la exarquía al precio que tenemos o que va a ser en el futuro el precio del agua. Eso no va a ser posible. Entonces, o hacemos una reconversión hacia fincas más productivas o si no, va a haber cultivos que no van a ser rentables porque no se va a poder pagar el precio del agua. Pero eso es así. Sí, ahí detrás. Buenas tardes. Yo quería hacer alguna puntualización. Lo de 8.000 metros cúbicos es ahora. La evapotranspiración potencial está aumentando. Al aumentar la evapotranspiración potencial puede aumentar un 10, un 20%. O sea, que en vez de 8.000 sean 10.000 metros cúbicos por hectárea. Y así lo dicen varios informes. Por otro lado, tenemos tres, digamos, responsables de la gestión del agua. Por un lado, tenemos la Consejería de Agricultura. Por otro lado, tenemos la Consejería de Infraestructura y Ordenación del Territorio. Y por otro lado, tenemos la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas. Vemos que hay un 30 o un 40%, según algunos informes de sistemas de información geográfica, que nos dicen que ese número de hectáreas son ilegales, entre un 30 y un 40%. Vemos que hay una dejación de funciones. Y además, como comentaba antes, el 80% del agua va para la agricultura. ¿Quién gestiona ese agua? Las comunidades regantes, que son corporaciones de derechos privados, totalmente opacas y que no surten información y es difícil que rindan cuenta. Y además, hay muchísimos casos de corrupción. Eso por un lado. También decíais, por otro lado, de que el 80% se exporta. La única agricultura rentable, podríamos decir, en Andalucía, son todas las agriculturas de conflicto. Por otro lado, tenemos los subtropicales, pero por otro lado, tenemos la fresa en Doñana y en Almería tenemos cultivos hortícolas intensivos. Y todo está generando un problema. Sin embargo, la política, y aquí no somos ninguno político, o alguno habrá seguramente, pero ¿desde dónde se puede atajar esto? ¿Desde dónde se ataja? Porque el problema es enorme y el número de hectáreas no para de crecer. Y ahora los inversores, que son fondos de inversión, que ya están metidos en la Axarquía, y se están yendo a Cádiz, se van a Granada, se van a Huelva, porque no hay superficie. No hay superficie. Y también, decirlo de... El dato que encontré también, de 217 litros por kilo de aguacate que daba TROPS en una plantación experimental que creo que sería duplicando marco de plantación o algo así, Iñaki. Tú me corriges si me equivoco. Y bueno, yo los datos que tengo son entre 1.500 y 2.000 litros por kilo. Y así lo hace Chile, que también tiene un clima bastante árido, así lo hace Israel. Los países más punteros en cuanto a riego no consiguen 217 litros por kilo. Entonces, también que desde la parte científica desmontemos eso, ¿no? Creo que es muy importante eso y que denunciemos también, ¿no? Antes habló Antonio de la responsabilidad que tenemos los científicos. Yo creo que tenemos mucha responsabilidad. No nos podemos callar. Y cuando hay ciertos lobbies, hay fondos de inversión que están invirtiendo ahí, creo que hay que, en cierta manera, denunciarlo. Y la otra parte, y ya acabo con esto, hoy se reunía la Mesa Social del Agua de Andalucía que reúne a grupos ecologistas, sindicatos agrarios, ¿no? Y hablan de cómo se reduce la dotación. Si lo hacemos de forma lineal, si le quitamos un 20% al que tiene 100 hectáreas y al que tiene 10, y al que tiene una. Porque el que tiene una, si le quitas el 20% del agua, ese te lo va a cargar ese agricultor. Y el que tiene 100, que es justamente el que está mejor situado, le quitas lo mismo. Entonces, la progresión, la reducción, no puede ser lineal. Tenemos que fomentar una agricultura frente a otra. Tengo más cosas, pero no quiero acaparar la palabra bastante. Muchísimas gracias. Bueno, sí, algunas cosas. El dato ese de 8.000 metros cúbicos, que yo también lo tengo de una página de una asociación de subtropicales. Después, por los datos que tenemos nosotros de la Axarquía, yo creo que estaría más bien en la Axarquía en torno a los 6.500, entre 5.500 y 6.500. Es decir, 8.000 no está, está más reducido, ¿no? La superficie lleva razón. O sea, la superficie es que depende. ¿Cuántas hectáreas hay de aguacate? Pues depende, porque depende del dato oficial, depende de un estudio que se hizo por hotel de detección, de un trabajo de fin de máster, que además yo estuve participando relativamente en él y efectivamente nos daba ya unas 12.000 hectáreas y el último que se ha hecho están todas las 14.000 y no sabemos exactamente lo que resulta de la investigación esta del sefrona, que parece que es más, ¿no? O sea, que la superficie acción sea cierta, por así decir, no se sabe, ¿no? Lo que está claro en cuanto a la huella hídrica, que lo que no se puede producir, podemos mantener, es hectáreas donde está produciendo en torno a 2.500, 3.000 kilos por hectárea. O sea, ese cultivo ni es rentable y además probablemente el equilibrio desde el punto de vista ecosistémico no está funcionando ahí. Con lo cual, ese cultivo hay que buscar una alternativa diferente. Es decir, no tiene que estar y tenemos que estar surfeando continuamente la ola de los subtropicales. Hay otras alternativas, ¿no? ¿Quieres añadir algo? Sí, la votación autorizada por la Junta de Andalucía son 5.300 centrómetros, digo, metros cúbicos por hectárea y año. O sea, que yo creo que ese es el objetivo y, bueno, el dato de 8.000 creo que es excesivo y que era hace unos años y creo que se puede reducir sensiblemente. El dato que comentabas, yo creo que es un error, creo que es con pieza. No error tuyo, sino error en la página donde lo has visto. No, a mí tampoco me encaja esos litros por kilo. No, creo que es con pieza. De hecho, los cálculos nuestros en la Mayora estamos hablando de una media de como unos 800 litros por kilo de aguacate, contando agua de lluvia y agua de riego. Sabéis que la huella hídrica se divide en tres tipos. Tenemos la huella verde y la huella azul, una debida a la lluvia y otra debida al riego. Entonces, más o menos estamos hablando de unos 400 litros por kilo de aguacate de agua de riego. Más o menos. Pero, si ponemos en contexto esto, pongo un ejemplo, el manzano. La media de litros por kilo de manzana son 800 también, igual que el aguacate. Lo que pasa es que la manzana se cultiva en regiones del norte de España y Europa, donde la mayor parte de la huella hídrica proviene del agua de lluvia. Pero también a veces se exagera con el aguacate. No es un cultivo que requiera mucha más agua por kilo de fruta producida, si haces un buen manejo del cultivo, sino que lo que pasa es que se cultiva en formas en las que hay escasez de agua. O sea, es así, pero es un matiz que creo que es importante tenerlo en cuenta. Ya no hablamos de la huella hídrica del arroz, que son 5.000 litros por kilo. O el almendro en regadío en California, que son 5.000 litros por kilo de almendras producida, comparando con los 800 que estamos hablando del aguacate. Entonces, bueno, es un tema muy complejo. Y luego, cuando se toman datos de diferentes regiones y de diferentes productividades, nos puede dar lugar a errores. Entonces, siempre hay que poner, yo creo, el dato de dónde está tomado ese impacto de huella hídrica y también cuál es la productividad de esas fincas. Hace poco había un estudio que se publicó en una revista de datos de Canarias, que salió en la prensa. Creo que eran mil y pico litros por kilo. Yo he hablado con los que han hecho el estudio y, claro, era una finca muy poco productiva en Canarias. Entonces, no es un dato que refleje la realidad del cultivo. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar, desde luego, a hacer una selección de las fincas más productivas. Si son aquellas las que pueden hacer uso del agua y las que tengan una productividad muy baja, pues realmente es que no deberían cultivar aguacate. Gracias. Perdón, aquí es que había un pedido antes, pero creo que hay tiempo para un par de comentarios o preguntas breves. Allí al final, y aquí Federico ya levantó la mano hace tiempo. Después pasamos ya al final. Sobre la última pregunta que ha lanzado sobre la relación de la ciencia con la política, se supone que era la pregunta. Me acuerdo de un chiste que me ha gustado siempre mucho, que es la de un gran patrono, que le ofrecía un gran contrato multimillonario, un probo científico, y le decía, usted puede investigar en lo que quiera siempre que llegue a estos resultados. Lo que quiero decir es que lo único que puede hacer la ciencia y los científicos es ejercer de su radical independencia. Y poco más. Entre otras cosas porque la ciencia es una disciplina muy, muy modesta. De hecho, es tan modesta que sólo puede abordar los problemas que puede contestar científicamente. Es decir, muy pocos problemas. De hecho, los problemas que resuelve cualquier ciudadano a lo largo de su vida, o la política a lo largo de su quehacer, son muchísimo más complejos que los que puede haber respondido cualquier científico a lo largo de toda la historia de la ciencia moderna. Y estos son los límites de la ciencia. Hay un poema de León Felipe que dice que para enterar un muerto, cualquiera menos un sepulturero, ¿no? Y a mí me da un miedo terrible, y no es tu tesis desde luego porque la conozco, la fantasía que hay de que en este momento la ciencia y los científicos deberían tener un mayor protagonismo en la vida política. Porque parecería como si los científicos son, somos, los que tienen las grandes respuestas. Los científicos tenemos las pequeñas respuestas, sólo las pequeñas respuestas. Y estos son los límites, y este es nuestro poder, este es el poder de la ciencia, precisamente. Que al final se transforma en jornadas como esta, en sesiones como esta, que casi siempre llega a un público que conoce las respuestas, que está interesado, pero que se queda con el refuerzo moral que es necesario para enfrentarse a la complejidad. Creo que esto es sólo lo que puede aportar la ciencia y poco más. Gracias, Federico. Sólo añado, antes de la última pregunta, que realmente sí respuestas, pero también nos anima o nos provoca preguntas nuevas, evidentemente. En sesiones, pero como estas, y otras que por supuesto podríamos asistir. La pregunta y la respuesta, la gran batalla, ¿no? Allí al fondo, ya por último, gracias. Buenas tardes. Antonio, tú preguntabas si era más cara el agua regenerada que el agua normal. He estado trabajando en la zona de Marbella, desde Terremolinos hasta Manilva, y por lo menos en aquella zona, el agua normal era un poquito más barata que el agua regenerada, pero no se pagaba saneamiento. Es decir, el agua normal valía 0,21 euros el metro cúbico, el saneamiento de ese agua a 0,23, por lo tanto costaba 0,40 y tanto euros el metro cúbico, y el agua regenerada salía a 0,25, 0,20. O sea, valía un poquito más cara, pero no se cobraba saneamiento. Ese agua que va al riego no tiene ni alcantarillada de saneamiento porque se lo bebe el propio campo. Y en cuanto a lo de las desaladoras, al final había un gran consumo de energía eléctrica en las desaladoras, no se podía parar porque son unas tuberías muy finas que en cuanto se para le entra sal y se atora, y vierte mucha cantidad de sal al mar. Los peces de alrededor se mueren, tenemos que pagar una especie de impuesto que era más bien una multa por vertidos, y aunque se consigue un agua desalada para el consumo humano, pero se mueren los peces de alrededor. Digo que sepáis que también existe un efecto. Pero vamos, la respuesta a tu pregunta, el agua regenerada es más barata que la normal, pero al no pagar saneamiento sigue saliendo más barata. Simplemente aportar ese dato. Buena declaración, muchas gracias. Bueno, solo nos queda, pues, agradecer a nuestros dos invitados su participación esta tarde. Creo que hemos tocado temas que probablemente sean muy desconocidos para algunos. Yo me voy satisfecho porque me he enterado de cosas que no sabía, pasa que las preguntas me las he trabajado un poco estos últimos días. Y, bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por supuesto. Muchas gracias, buenas tardes.